Música Que tal chicos y chicas, que onda y bienvenidos a un nuevo video Yo soy Dariel y hoy vamos a ver que han sacado un mapa Un mapa, si, relacionado al Fall Guys Si, pero donde, aquí, directamente en Fortnite Así que lo que vamos a hacer es, como siempre Vamos a irnos en creativo Vamos a irnos en crear Si, porque esta no es una opción para usar la escopeta de carga Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir acá En cualquier mundo, en cualquier lugar, en cualquier portal Y lo que vamos a poner es el siguiente código Atentos a esto Vamos a escribir 53, 61, 94, 96, 24, 79 Aquí están, aquí están los mundos A ver, vamos a entrar y vamos a ver que tal nos va Bueno, perfecto, aquí estamos en el mundo Aquí hay muchas cosas que podemos observar al inicio Y ahora vamos a darle iniciar Obviamente vamos a tener que esperar hasta que nuestros amigos Pues puedan entrar y se unan ya todos acá Y le vamos a dar comenzar Bueno, aquí creo que está escogiendo las cosas random A ver, a ver, a ver En cual nos va a tocar Ya se está deteniendo Falta poco Oh my goodness Ay, ay, ay ¿Esto qué es? Ah, tenemos que ir por ahí arriba Ok Vámonos Cuidado con esto Ay Ay, esto va a estar muy difícil Nada, amigo Esto qué difícil, eh Difícil La misión de pasar Oh, la misión de pasar obstáculos Vamos, sí se puede Sí se puede, sí se puede lograr Ah, ah Bien Ay, no No, 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 no Perfecto, hemos llegado What? Ah, ok, 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 ok Tenemos que agarrar esta moneda Perfecto La agarramos What? Y así es como se agarra esto Este botón no lo había visto antes No presionar Ay, nos ha tocado la abeja No Otra vez la misma No, es otra ¿Esto qué es? Ay, me muero Ay Ay, sí, lo he pasado Lo he pasado No, no, no Ay Esto, men Está muy, muy resbaloso No, 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 no Es difícil Ahí está Vamos Sube, 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 sube Otro, otro, otro Dime que sí Uh, uh Perfecto Ay, ay, ay ¿De dónde están saliendo esas bolas? Ah Qué susto ¿Para dónde? Ah, acá Ok, ok, ok Perfecto Cuidado Cuidado ¿Qué te he dicho? ¿Qué cuidado? Ah, ok, ok, ok Venimos acá Tratamos de pasar acá Y nos vamos a estas escaleras Arriba Perfecto Perfecto Ay, ganamos Ganamos, ganamos Son rondas muy pequeñas Pero están muy divertidas Si lo juegas con más amigos Pues te la vas a pasar de poca madre Y bueno chicos Este es el mapa del día de hoy El mapa de Fall Guys Espero que les vaya a gustar No olviden dejar Son como Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Son seis modos de juego Incluyendo la La esta cosa Como la de La de changos Que se cae uno por uno Y tienes que quedarte Lo más arriba posible Y bueno Espero que les guste No olviden dejar su like Pueden suscribirse a mi canal Y nos vemos hasta el siguiente video